Shakira debía estar ultimando en estos momentos los detalles de su mudanza a Miami, prevista para estos días. Todo estaba preparado para que sus hijos Milan y Sasha comenzasen en su nuevo colegio el próximo 9 de enero y la actividad en la mansión que la colombiana posee en la ciudad estadounidense dejaba entrever que su llegada era inminente. Sin embargo, tal y como han revelado las mamarazzi en el periódico, la cantante se ha visto obligada a retrasar su marcha de Barcelona debido al delicado estado de salud de su padre, William Mebarak, de 91 años, que habría empeorado en las últimas semanas. Según el diario catalán, la colombiana se está planteando seriamente seguir viviendo en Barcelona durante unos meses, aunque todavía está valorando la fecha de su marcha definitiva de nuestro país. Lejos de quedarse con los brazos fruzados mientras su padre coge fuerzas para irse a Miami, Shakira está ultimando los detalles de su nuevo proyecto, el rodaje del videoclip de su nueva canción, que se grabará en los próximos días en tierras catalanas y que promete convertirse en un exitazo similar a Te Felícito y Monotonía. De esto ha podido ser testigo la prensa y es que a la casa de la artista ha llegado su coreógrafo Félix Burgos, parte de su equipo de bailarinas y su estilista.